Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de nuestras motocicletas artísticas. Como veis aquí os estoy enfocando un cuadro con la firma del artista y ahora vamos a enfocar a la moto customizada y personalizada. Esta es una moto artística, la tenemos a modo decorativo, ya veis que la tenemos sobre un pedestal a juego con el casco, que por cierto es un casco bel homologado y bueno, lo que os comentaba, tenemos la moto a modo decorativo, el motor no está operativo, está sin aceite, sin batería, como si fuera un cuadro. Es una moto muy bonita, es un modelo BMW R, R75, aquí tenemos la descripción de la moto y ya veis que fue nuestra primera moto, la número cero. Esta es la zona de motos que no vendemos, aquí tenemos unas scoopies de colección, la Japauto, la Daytona, la RC30, Busbarna, XT y demás motos. Estas no las venderíamos, habríamos que enfocar a la zona céntrica. Pero bueno, continuando con esta, ya veis es un modelo R75 totalmente restaurado y pintado por el artista. Es más, como veis son colectores directos, que esto sería muy sonoro, no tienen siquiera conectado el grifo de la gasolina ni el tubo. Vamos, es una moto decorativa total, por supuesto como no tiene aceite ni gasolina ni nada, no hay que preocuparse por su mantenimiento, no va a tener ninguna fuga. Y el motivo es que es una moto sin documentación, que hicimos para exposición. Nos la han pedido ya para bastantes escaparates, la hemos expuesto en alguna galería de arte como Cur Art Gallery en San Sebastián. El evento fue un éxito. Ya os fijáis, el nivel de restauración es estupendo. Pintura epoxi, pulidos, pintura anticalórica de motor, efecto rugoso, tomas de admisión, pintura epoxi para todo, las llantas de aleación en negro, subchasis artesanal completo. Ahí lo tenemos, veis el bajante, curvo y esquivando el amortiguador lateral, que por cierto hemos puesto los dos amortiguadores laterales con posición 45 grados hacia adelante, anclados en la parte media del chasis. Aquí vamos a tomar una vista trasera. La verdad es que la moto es espectacular. Ha salido en varios reportajes y bueno, acerca de ella, comentar que ha sido la primera moto que a Ferraz era artística. Al final nosotros realizamos motos customizadas, que es un tipo de trabajo artístico, es todo manual. Y justo cuando empezamos, ya os digo, la número cero, a finales de 2014, colaboramos con un artista local para la creación de esta moto. Tenemos esta decorativa y otra unidad vendida, R75 también, artística, que bueno, la tiene el cliente y no está en nuestro taller. La verdad que el depósito es una pasada. Firmado por un lado Spirit, la marca BMW se conserva, el faro de 7 pulgadas, guardabarros original BMW pero recortado. Si os fijáis tiene los labios, está un poco sucio. Ya veis que tiene un color bastante flúor. Una moto llamativa, sin duda. Tiene una mezcla de colores, pero bueno, que el resultado no deja indiferente a nadie y sin duda gusta mucho. Los neumáticos son los característicos Firestone Deluxe. Están a estrenar. Y lo que os explicaba del guardabarros, es un guardabarros original, lo que hemos hecho ha sido acortarlo. A ver si me mueve la mano. Ahí. Se cortó por la mitad, se empalmó y se volvió a pintar. Todo tema estético, soportes artesagales para el faro. Polido, el manillar Clubman cromado, los puños se llaman puños Coca-Cola y voy a intentar asomarme por este lado para que veáis del otro lado cómo está pintada la moto. Esta moto se denomina Litchi Bike y bueno, fue ocurrencia de todos, hablando un día, si conocéis la fruta litchi, es una fruta oriental y significa fruta del amor, felicidad. Y es por ello que la hemos denominado fruta del amor o felicidad con esta cara sonriente del artista y a este lado del depósito la palabra logo. Quizás algún día alternemos depósito en la moto, pero la verdad que preferimos que ponga Spirit, un modo promocional y bueno, que nos gusta nuestro logo, que por cierto, no sé si sabéis o lo habéis supuesto, pero SS no somos tantamudos, sino que significa San Sebastián. Por lo demás ya veis, restauración increíble, pulidos, colomados, fincados, es una moto que funciona por Cardan. Si algún día la quisiéramos matricular y homologar sería perfectamente posible, tendríamos que buscar un chasis documentado y salvo algunas modificaciones, como por ejemplo los escapes, que no pueden quedar así y también la distancia que tenemos entre neumático y subchasis es ínfima, mínima, cualquier roce ya tocaría. Habría que posicionar los amortiguadores en la estructura superior del chasis y elevarla en posición, hacer un subchasis más alto. El asiento a medida, ya veis su diseño, sencillo, a rayas. Como comentábamos en algunos vídeos, solemos hacer los asientos más o menos en esta posición, aquí nos hemos excedido un poco, pero bueno, consideramos que está bastante proporcionada la moto, me ya aparta en un momento. Estamos muy contentos con ella y bueno, la verdad que cuando te sientas en este sofá y divisas el entorno, la verdad que te quedas un buen rato y si lo acompañas con una cerveza, pues mejor que mejor. Y hablando de publicaciones, aquí tenemos una publicación. La final es de 2014, ahí lo tenemos, es cuando hicimos esta moto. Y otras tantas que pueden verse como la CBX1000, el proyecto Yardville que nos dio ya baja, que aquí lo tenemos a su mando, la moto blanca, Vichy Bike con la firma del artista que es su sonrisa, la HAP Auto, una moto muy especial sin duda, y esta es nuestra ubicación. La XJR, que esta vendimos a Barcelona, con all-ins traseros originales, escapes spark, filtros Cayenne, el subchasis artesanal a partir de este punto, de la zona final, tiraled, pintura al gusto, con una franja central negra, semi manillares, neumáticos supercorsa, llantas pintadas en negromate, intermitentes rizoma, puños rizoma, velocímetro MotoGadget, guardabarros delantero se recortó en medida, un modelo de carburación, por lo que al sustituir la caja de filtro original por los carburadores Cayenne, hubo que recarburarla y sin duda ganó mucho, mucha potencia. Una pena que apenas tenemos vídeos de esta moto, como pasó tanto tiempo pues se han ido perdiendo por el camino, pero bueno, tenemos que pedir al dueño que nos envíe alguna imagen actualizada de la moto, que sin duda era un gran trabajo. Y bueno, aquí os vienes, también las hojas se han quedado como amarillentas, todas ellas. Aquí también tenemos un artículo que nos hicieron en Francia. Esto de la mano de MotoHéroes. Esta es la mejor revista francesa, una de las mejores, si no la mejor en nuestra opinión. Y como veis se quedan las hojas, os voy a enseñar un ejemplo, son blancas totales, pero bueno, con el sol se quedan ajadas. Todos los días tenemos aquí luz directa al pabellón, luz natural, que se agradece mucho. Y bueno, os puedo enseñar algunas fotos. Esta es la portada, nos la acompañan en alguna foto, el momento de creación de la Japauto, el Litchi y una MotoGucci V65TT, muy especial, se vendió a Madrid. La R75-7 en proceso y el antiguo pabellón, que lo compartíamos con el artista, con un montón de cuadros, ya lo veis, que decoraban nuestro espacio. Algunas de nuestras motos, muchas de ellas se han vendido. Esta en el centro era una Bultaco, que les gustó mucho, porque claro, a los franceses, pues, motos japonesas tienen todas o más, pero lo que tienen mucho menos ahí son motos españolas. Y bueno, os puedo explicar, aquí tenemos a mano derecha Juanpa, el otro de la revista, Jean-François, el socio, este es Simon, un amigo, aquí estoy yo, y tenemos una planta superior. Aquí también se está espectacular, con muy buenas vistas, y bueno, hemos pasado a un lugar más amplio, con luz natural, lumínica, también decir que tenemos mejor temperatura ambiente aquí, que nunca ponemos la calefacción ni nada durante todo el año, y aquí sin embargo hacía un frío increíble, pero bueno, también aquí había 200 metros cuadrados, y ahora tenemos cerca de 400, por lo que tenemos las zonas más distribuidas, con diferentes áreas, el taller, exposición, zona de estar, zona para las motos feas, entre comillas, ahí detrás, la entrada con todo el producto, el merchandising, los depósitos, y bueno, el servicio, y la oficina, que es donde suelo estar, respondiendo a todos los mensajes y mails. Y aquí tenemos la Lich, otra vez, la Lichibike, un montón de texto, si alguno sabe francés, la firma del artista, ahí la tenéis, una foto grupal que nos hicieron, era un sitio muy bonito, sin duda, aquí los miembros, aquí tenemos a Juan Paposando, ya veis el subchasis, artesanal total, esta es la segunda Lichy, la número 0, bueno, 0.0.1, porque esta tiene radios, y esta salió con llantas de aleación, estas llantas son también muy características de las BMW R100, mira, aquí una, y aquí la otra, las hicimos muy similares, esta tiene también un subchasis en doble nivel, lo veis como se eleva, y están anclados a media altura del subchasis, sin embargo, esta tiene un subchasis todo recto, y los amortiguadores anclados a medio chasis, pero bueno, igualmente bonitas, y eso es todo. Por último ya, nos despedimos con esta hoja, esta era la antigua ubicación, nos encontramos en el mismo polígono 27, solo que Paseo Garuru, número 9 ahora, más hacia la entrada, las motos que hemos hecho, ya está vendida la azul, la Volvo de esta también se fue para Barcelona, esta seguimos disponible, pero parece que hay un interesado, que la he comprado en breves, y la Dresda, aquí estamos en pleno moldeado de asiento, esto era para la foto, una moto CB750 Ford, depósito Dresda, llantas de aleación, neumáticos estadounidenses Firestone, amortiguadores Marzocci italianos, un poco mezcla, pero bueno, salió una moto bonita, así que con esto nos despedimos, esperemos que os haya gustado, el casco también os lo voy a enseñar, por supuesto, ya veis que está homologado, la verdad que nunca nos hemos atrevido a conducir, con este casco por la calle, porque bueno, bonito es, llamativo también, pero un poco extraño, también resultaría, así que por ahora se queda aquí, haciendo juego a la moto, por cierto, ¿pondríais una visera decorativa? Yo creo que le voy a poner ahora una, a juego con el guardabarros, una visera amarilla, subiré una foto a las redes sociales, venga un saludo, nos vemos.